Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su espacio en el palco, la ventana al acontecer deportivo regional, nacional e internacional. Agradecidos con su interacción por nuestro primer programa, recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales arroba telered.tv y me pueden escribir a través de en el palco arroba telered.tv. Vamos a iniciar nuestro programa en el día de hoy, hablando de lo que es la selección Vinotinto Sub-17, quien tendrá este viernes su segundo compromiso de la hexagonal final en lo que es el suramericano que se disputa en Rancagua, Chile. El combinado Vinotinto se estará enfrentando al equipo de Brasil. El conjunto la oncena venezolana cayó en el primer duelo que disputaron ante la selección anfitrona precisamente y ahora buscará tener los 13 puntos en lo que es este hexagonal para así poder aspirar a una, a ir a un cupo, a lo que respecta al mundial. La tabla de posición la encabezan los colombianos y chilenos con tres unidades respectivamente y la jornada de este día viernes la completarán los duelos de Paraguay, Ecuador y Chile, Colombia. Así que Venezuela urgida por conseguir la victoria en lo que respecta a este torneo que se disputa en tierras australes. Esperamos que puedan conseguir el triunfo y así poder seguir escalando posición en lo que respecta al balompié internacional. Cambiamos de disciplina rápidamente y nos vamos al baloncesto porque el domo bolivariano de Barquisimeto será sede de lo que es el Final Four. Recordemos que Waros del Ara clasificó a esta instancia final de la Liga de las Américas y ahora podrá disputar en casa sus tres compromisos de la fase final de este torneo suramericano. Así que el domo bolivariano será sede del 17 al 18 de marzo donde estarán presentes Fuerza Regia de México, Leones de Ponce de Puerto Rico, Bahía Blanca de Argentina y con los anfitriones el conjunto larense dirigido por Jorge Cabubi Arrieta. Así que un duro compromiso para la selección para lo que es el quinteto larense. Veremos cómo se preparan y así poder reeditar lo que hicieron la temporada pasada. Los ganadores jugarán por el título continental el 18 así que y las duelos semifinales serán el día 17. Así que poco a poco se va amalgamando lo que es el conjunto de Waros del Ara que también está disputando lo que es la liga profesional de baloncesto y precisamente hablando del basque nacional tenemos que hablar acerca de Marinos de Anzuate y que ya designó a Hermes Peñalosa como su primer asistente estará al lado de Ronald Guillén. Acompañará a Ronald Guillén. Así que esta era una de las noticias que se esperaba del acorazado oriental. En las notas que refería Hermes Peñalosa a su llegada al conjunto anzuateguense decía que pasó mucho tiempo con el conjunto de Marinos de Anzuategui. Él fue parte de lo que es el TNT, el talento emergente, una organización que armó Henry Paruta y que él perteneció junto a Ronald Guillén y otros jugadores a ese equipo que después saltaron al profesional y bueno ahora estarán como asistente técnico. Dijo Hermes Peñalosa a su llegada al equipo anzuateguense que con Rona Guillén ha hecho talleres de formación y además son del mismo estado, oriundos de Trujillo. Así que va a haber mucha química en lo que respecta a la parte técnica de Marinos de Anzuategui que recordemos cayeron en lo que fue su presentación inicial en lo que es la temporada 2017 de la Liga Profesional de Baloncesto. No le fue muy bien. En su visita al gimnasio Hermanas González de Ciudad Guayana cayeron en los dos partidos. Ahora regresan acá a lo que es el gimnasio Luis Ramos de Puerto la Cruz donde domingo y lunes estarán recibiendo a Guayquerí ese de Margarita. Veremos cuáles van a ser los ajustes que hará el técnico Ronald Guillén para así poder obtener la victoria acá en casa. Vamos a hablar también amigas y amigos en el palco acerca de lo que es lo que ha sido lo que será el campeonato nacional de windsurf que se estará realizando este fin de semana acá en Playa Cangrejo Lechería. Ya la primera válida se estuvo efectuando hace ya un par de semanas y donde la delegación anzuateguense logró un primer y un segundo y un tercer lugar. El conjunto anzuateguense estará conformado por 10 atletas en lo que se destaca en José Llovera en la categoría Open, Diego Moraes en lo que es el renglón Nobel, Barbara Lewis en femenino, Espartaco Sicarelli en lo que y Joel Brito en Chamos y Andrés Bajares en principiante. Una constelación de atletas anzuateguense que tratarán acá en casa poder lograr el primer lugar. En total serán 60 atletas que participarán en este torneo. Recordemos de que serán 6 las válidas que se disputarán en lo que es el campeonato nacional de windsurf que estarán divididas tanto en el estado Falcón, también en Sucre y acá en el estado Anzuateguense. Así que estaremos atentos al desempeño de los atletas anzuateguenses, de los windsurfistas anzuateguenses para que así puedan, esperamos que logren una buena actuación. Vamos a hablar también, amigas y amigos en el palco, porque esta semana se dio a conocer la renuncia de Richard Pais a su candidatura hacia lo que es la presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol. El ex seleccionador vino tinto, quien tenía aspiraciones de quedar como sustituto de Laureano González en lo que respecta al mandato de lo que es la máxima autoridad del balompié internacional. Decidió dar un paso al costado. Richard Pais señaló, entre sus puntos a considerar, que se dice que hay algunos problemas, algunos exabrutos en lo que respecta a esta elección que se estará realizando el próximo 21 de marzo. Él dice que hay un circo electoral y que ya prácticamente se tiene designado al presidente de lo que es la Federación Venezolana de Fútbol. Así que con el retiro de Richard Pais son tres las planchas que quedan por disputarse. Él lo que es la presidencia de dicho organismo futbolístico. En la plancha uno está liderada por Laureano González, actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el cual quedó debido a la destitución de Rafael Esquivel, quien presentó, quien está en un juicio en los Estados Unidos. Recordemos el caso del FIFA Gate, donde lamentablemente Rafael Esquivel fue uno de los implicados. Así que la plancha número uno estará comandada por Laureano González, Jesús Berardinelli, Reinaldo Berardinelli y Rafael Almarza. En la plancha número dos estarían Tony Carrasco, el reconocido periodista deportivo, junto con Lucio Ciarioni, Carlos Enrique Peña, Pedro Acosta y Daniel Nicolai. Mientras que la plancha número tres estará conformada por Antonio Cabruja, Eustacio Aguilera, Néstor Aria y Hermes Fernández. Así que la selección, estos serían los 13 candidatos a disputar la presidencia de lo que es la Federación Venezolana de Fútbol. Veremos qué sucederá en los próximos días y el 21 de marzo, quién será el ganador de esta contienda. Vamos a pasar al balompié internacional y hablar de lo que es la UEFA Champions League, porque el Barcelona hizo la proeza en el Camp Nou y el pasado día miércoles venció seis goles a uno al conjunto del Paris Saint-Germain. Recordemos que el conjunto francés tenía la delantera en lo que respecta a esta llave. Había ganado en su casa cuatro goles por uno, así que tenía un amplio margen, pero el Barcelona pudo más en lo que fue el partido de vuelta realizado en el Camp Nou y con goles de Messi, Neymar y Luis Suárez pudieron catapultar al conjunto blaugrana a lo que es los cuartos de final. El Real Madrid también accedió a la siguiente fase al vencer al Nápoles en su partido de vuelta, así que ya los conjuntos españoles están en la siguiente instancia en lo que respecta a lo que es la UEFA Champions League. Y hoy Venezuela estará pendiente de lo que es este viernes, estará pendiente de lo que es la actuación de la selección vinotinto de béisbol, quien saltará al terreno del estadio Panamericano en Guadalajara. Ya la selección vinotinto estará disputando lo que es el clásico mundial de béisbol. Ya está todo listo para que la novena vinotinto pueda conquistar lo que tanto ansían los venezolanos, que es el título. Recordemos de que estuvieron concentrados en Surprise, Arizona, donde realizaron dos partidos contra los Reales de Kansas City y los Rangers de Texas. Ambos juegos los ganaron. Así que el conjunto venezolano tratará en este primer compromiso llevarse la victoria. Ya se dio a conocer lo que es la alineación inicial, que estarían José Altuve en la segunda base, Martín Prado en la tercera, Miguel Cabrera como el inicialista y líder del conjunto vinotinto, Carlos González en el Rayfield, Víctor Martínez como bateador designado, Salvador Pérez sería el receptor, Odube Herrera estaría en el jardín izquierdo, Alcides Escobar en el shortstop, Ender Inciarte en el centerfield, y el pitcher sería Félix Hernández ante Seth Lugo. Así que veremos qué hará la selección vinotinto este viernes. En los resultados que se disputaron lo que es en las llaves A y B, ya el conjunto de Israel, la sorpresa, pudo clasificar junto al combinado de Japón, al igual que lo hizo la selección de Cuba, que también accedió a la siguiente fase, igual que Holanda. Así que estos cuatro equipos estarán disputando la segunda ronda en el Tokyo Dome de Japón. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy, por este viernes, en nuestro segundo programa acá en el palco. Les recordamos que nos pueden seguir a través de arroba.teleret.tv y nos pueden escribir en elpalco arroba.teleret.tv que está contigo.